Hola a todos una vez más, bienvenidos a Bleach Brave Souls o para los que les gusta más lo original, Bleach Brave Souls. Hoy es un día donde vengo a cumplir una promesa, soy hombre de palabra y como dije antes, si algún día salía el Toshiro con trajes Quincy, tiraría todos mis orbes. Y aquí estamos, ya que la suculencia de este banner es singular. Acaba de salir hace unas semanas, la ronda número 6 del manga. Nemo, Mayuri y el plato fuerte, Toshiro Shikai, versión zombie, Quincy. Me estuve matando para conseguir orbes. Pero si no sale nada, lo cual es una posibilidad, también conseguí un ticket de 5 estrellas del cumpleaños, para que este video al menos tenga un personaje asegurado. En el banner que hoy nos reúne tenemos a los 3 de la portada. Y además de eso, solo dos personajes que ya tengo, Ukitake y Kenpachi. Los demás no. Pero vamos a hacer una cosa. Antes de tirar el delicioso multi, vamos a tirar un single. 25 orbes. Nada importante. Es muy barato. No me da a doler tanto el coco. Y que masivo. ¿Saldrá? ¿Saldrá? ¿Como salga? Sí. Sal. No. Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa, no importa. Es normal, es un single. Es normal. No, además era muy barato. Ahora vamos a ir con el plato fuerte. Vamos a tirar el multi. Se me van a acabar los orbes de una guillotina increíble. Pero para eso venimos. Y voy a ser hombre de palabra. Como dije al principio del video. Vamos a cumplir la promesa. Hasta que no salga Toshiro, vamos a tirar los orbes. Me va a salir mucho, pero vamos, vamos. Por Toshiro. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Decime que sí. Decime que sí. Me sale... Bueno. Era normal que pasara. Era normal que pasara. Bueno, no tan normal. De hecho, dice que hay más posibilidades, pero... Escucha la moto. Escucha la moto. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Dale, dale. Vamos a hacer una pausa. Escucha la moto. Escucha ese caño escape tan innecesariamente ruidoso. ¿Por qué uno piensa que va a aparearse con una hembra poniendo un caño escape que hace más ruido? Que alguien me explique en los comentarios, por favor, porque yo tengo que sufrir ese maldito suplicio todos los días. Literalmente. Vamos a volver al tema. Vamos a volver al video. Me flip para cualquier lado. Pero es que me molesta, porque cada vez que grabo, vamos a olvidar lo que acaba de pasar, ¿sí? Y vamos a tirar un single antes de tirar el ticket de cumpleaños, porque recordemos ese asegurado. Y esa va a ser la crema de este video. Tenga un buen presentimiento sobre ese ticket. ¿Cinco? Sí, te apuesto que es un 4-3. Te apuesto todo a la que es un 4-3. Sí, ya, era un 4-3. Era obvio. Encima me sale otra gel con dos huevos, me sale el otra. Hijo de la gran siete. Bueno. En este momento siento que estuve ahorrando al pedo. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y esa esperanza es un ticket de cumpleaños. Pero tengo grandes expectativas. No les voy a mentir. Tengo grandes expectativas sobre ese ticket. Siendo que me va a alegrar el día. Así que, con felicidad, con esperanza, vamos a tirar este ticket. Y que salga lo que tenga que salir. Solo quiero escuchar la voz. Solo quiero escuchar la voz y lo voy a adivinar. Y lo voy a adivinar. Sé que sí, sé que sí, sé que sí, sé que sí. Es una mujer. ¿Quién? No. Bien, 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 bien. Muy, muy, pero muy bien, correcto, correcto, correcto. Me acaba de salir. Esta es la semana de Kyoraku, parece. Porque me tocó Kyoraku con sombrero. Mi primer Kyoraku con sombreros. Y ahora me sale su Zanpacto. su deliciosa zanpacto. Loco es la mejor semana de mi vida. En Brave Soul es la mejor semana. Es que ya está. Mira lo que es esto. Me tocó la zanpacto de Kyoraku. No te puedo creer. Esta creo que va a ser una genial manera de terminar el video. No tienes que creer. Yo creo que sí. Literalmente, es que mi novia tiene este personaje. Yo siempre le recriminé que lo tuviera ella y no lo usara. Yo siempre lo quise tener. ¡Y no te puedo creer que ahora me saliera! ¡Ay! La verdad es una lástima que no me saliera nada de Banner. Yo quería que me saliera. Mayuri, al menos. Sé que Toshiro no me puede salir. Es imposible que me saliera Toshiro. Toshiro es demasiado suculento para que me salga en este juego. A ver, vamos a hacer una... Vamos a hacer un lado mi codicia. Mi materialismo. Y... Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a tirar. Atención, atención. Vamos a tirar. Porque si tiro ahora, no me va a quedar nada para otro tiro multi. Va a ser este multi. Y acá, si o sí, me va a tener que salir uno de cinco estrellas. O si no, el video va a terminar amargamente. Va a tener que salir acá. No tengo esperanza. Les voy a ser sincero. No tengo mucha esperanza. De los tres, si me sale, seguramente va a ser un extra. Del Banner, imposible que me salga. Estoy tirando muy mala suerte en este tiro. Pero... Vamos a tirar. Vamos a tirar ya. 191. Uf, la pobreza me va a agarrar. Pero vamos, 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 vamos. Que para eso vinimos. Vinimos para cumplir una promesa, chicos. Silencio absoluto. Nadie hable. Cinco estrellas. Atención, atención, atención. ¡No me jodas! ¡No! ¡No, no, 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 no! No te creo, no te creo, no te creo. Es imposible. Es imposible. No me... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Paren ya! ¡Paren ya! ¡Paren ya, paren ya! me está saliendo me salió bueno dupe dupe no importa me vas a servir en algún momento me vas a servir loco a ver a ver vamos vamos a recapitular rebobinemos todo porque estoy un poco en shock a ver me acaba de me acaba de salir toshiro me acaba de salir toshiro con su traje quincy te juro que estoy flipando en colores estoy viendo colores que no existen me acaba de salir toshiro man en serio estoy teniendo mucha suerte en estos banners me está sorprendiendo ay loco estoy sorprendido no sé qué decir literalmente es el que menos esperaba que me saliera porque por él porque era el que más deseaba mirarlo en serio toshiro toshiro me acaba de salir con su traje quincy está buenísimo y ustedes vieron ustedes vieron las habilidades de este desgraciado es un monstruo es que las habilidades son nada es que está espectacular después entendemos ay dios santo dios santo acabo de tener esta fue mi epifanía pero esta está genial no te puedo creer que me saliera toshiro me salieron toshiro y además me salieron sanpacto de es que no sé qué más quiero en mi vida si ya sé que lo que lo que quiero es mi aizen pero lo tuvo mi novia pero no importa 3 personajes nuevos 2 del banner mucho ojo 2 del banner y como termine esa pregunta siempre voy a hacerla como termine excitado extasiado y anonadado me llevé una sorpresa porque toshiro en serio le juro le juro que el único que de verdad quería era ese y me salió estoy contentísimo contentísimo es muy surreal ahora ahora algunas cositas que compartirles la cuenta oficial de twitter de bleach breve solider anunció que se viene la historia de la guerra de los mil años para verano y además de eso confirman cuatro personajes de la novela para el año que viene entre eso está Hisagi Bankai y Hirako Bankai no tengo palabras simplemente voy a decir que se vienen cosas geniales en este juego y por supuesto el canal va a estar presente esperemos que no tan tarde ni tan pobre como los últimos tres videos fue mucha suerte fue mucha suerte pero lo cumplí soy hombre de palabra oficialmente soy hombre de palabra díganme en los comentarios por favor si tuvieron suerte que personajes le salieron y por favor no se olviden de votar en la ronda 2 del próximo relatos del manga en la comunidad lo podrán encontrar nos estaremos viendo en el próximo banner interesante y suculento que salga mientras tanto empezaré a ahorrar así no me toman por sorpresa como esta vez que decirle chicos abrace su pobreza con orgullo un saludo y nos estaremos viendo muy pronto un abrazo enorme y hasta la próxima y 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